Pues tengo mi propia política de Facebook y es que nunca agrego a nadie que no conozca en persona, ya sea directa o indirectamente. Eso me ha valido alguna que otra regañina por parte de gente que me dice que agrega gente a Facebook para conocer a gente nueva. Y digo yo. ¿Y para conocer a gente nueva no es mejor salir a la calle y tomarse un café? Bueno, pues eso, que si mi lista de Facebook fuera la lista de invitados a una boda, a pesar de que ya van por unos 1700 y pico, yo los conocería a todos. Eso desde luego. Nos vemos en Tecnológica.